Tras el fuerte choque entre el presidente de Colombia y El Salvador, los congresistas sentaron su posición. Algunos cuestionaron lo dicho, otros respaldaron al jefe de Estado. Los parlamentarios le salieron al paso a este cruce de Twitters entre Gustavo Petro y Nayib Bukele. El presidente Gustavo Petro debe concentrarse en gobernar a Colombia y no entrometerse en los asuntos de otros países. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con el presidente Bukele, él está en todo el derecho constitucional y legal de tomar las decisiones en su país. Además, está persiguiendo a los bandidos, está aplicando la ley y la justicia. Eso es lo que se tiene que hacer en Colombia, no abonarle terreno a los bandidos. Es completamente incoherente que el presidente Petro critique la política de seguridad de El Salvador cuando en su propio gobierno el asesinato de líderes sociales y el número de masacres viene en aumento. Presidente, concéntrese en proteger la vida de los colombianos. Quiero manifestar el respaldo de parte mía como representante de la Cámara, pero también del pacto histórico a las declaraciones del presidente Petro en rechazo a la práctica que se está aplicando en El Salvador con una megacárcel, la más grande de América Latina, para encarcelar en el contexto de un estado de sitio de recorte de libertades y de derechos ciudadanos a miles de jóvenes señalados de delincuentes. La polémica sigue abierta ya que no es la primera vez que estos dos presidentes intercambian trinos.